¿Qué pasa chavales? Bueno, a ver que no haya mucha mierda aquí, bueno, está el pedido de mierda. ¿Qué os iba a decir? El vídeo de hoy no va a ver animalitos, ¿vale? Es sábado, sabéis que de vez en cuando meto una chapa y explico cosas y hoy toca, ¿vale? Son aquí ya las 11 de la noche, acabo de llegar del santuario, así un día larguísimo. Hemos colocado el satélite, estamos intentando hacer el Serap, o sea, estamos intentando hacer el, pues, montarlo. Está montado, pero estamos intentando que funcione, ¿vale? Que seguramente mañana o pasado ya estará funcionando, ¿vale? No es tan fácil como otros satélites, pues es un prototipo y bueno. Pero ya hemos hecho todo el cableado de cámaras y ahora solo falta que ya funcione el satélite y podemos empezar a hacer directos con los miembros. Varias cositas de comentar de esta semana, de cosas que habéis comentado. Ha habido gente que ha preguntado cosas sobre los animales que vamos a dejar allí y tal. Alguien comentaba que cómo dejábamos allí gerbos, que se podían escapar y que podían montar, pues eso, una invasión en la zona. Y, a ver, razón no tiene de preocuparse por eso. Lo que hemos hecho es una valla en la cual, en cuanto se acerca un animal a la valla, es que siente la electricidad. Entonces, los animales no se van a ir por ahí. Y por debajo, si se pueden hacer agujeros, a ver, hay 40 centímetros hacia abajo de cemento en la valla. O sea, ¿que se escapan? Pues, mirad, son campos abiertos, campos de cultivo, y allí no hay ni serpientes, ni nada, porque los granjeros, bicho que ven, bicho que se carga. Y aparte, yo les he dicho que a toda la gente que hay alrededor, que están cultivando, que si algún bicho se escapa o algo, que me llamen, todos tienen mi teléfono, y que si lo pueden coger, que bien, que si no, que me llamen. Y si se sienten en peligro, o es un ratón o cosas así, pues ellos mismos, ¿vale? Nosotros estamos poniendo los medios para que no se vayan de ahí y tienen suficiente espacio como para no ir hacia la valla, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, los gérbolos hemos puesto en una zona que hay muchas rocas, ¿vale? Hacia adentro, para que llevan ahí tranquilitos. Aparte, no son animales viajeros, ¿vale? Los animales que más se mueven son los grandes, que necesitan movimiento todos los días. Y hemos hecho la valla igual que lo que tenemos aquí, ¿vale? Con la malla negra. Bueno, la malla que hemos puesto es igual, del mismo color, pero es un poco diferente por eso, porque está hecho con una especie de red de metal que la electricidad se mueve alrededor de esa valla, ¿vale? De esa tela. Pero lo hemos hecho para que los animales grandes sepan dónde son los límites y aquí no intentan escaparse ni nada. Ellos saben cuáles son los límites y mientras tengan espacio están bien. Con lo cual, la preocupación de gente de que si los animales se van a escapar y tal, no se van a escapar. A ver, se puede escapar, pues eso, a lo mejor un gerbo, pero poco va a durar fuera, ¿vale? Va a durar poquito. Pero no creo que se escapen animales, por eso, porque hemos procurado que haya un... pues una base de cemento bastante... 40 centímetros, bastante hacia abajo. Y luego la malla, ya os digo, en cuanto se acercan los animales, sienten la electricidad y no se van a ir, ¿vale? Pájaros, pues pájaros pueden volar donde les dé la gana. Eso no hay problema, ¿vale? Si quieren volar fuera o quieren quedarse allí, eso es su problema. Hay unas montañas pegadas que si se quieren ir para allá, pues oye, es su choice, es su elección, ¿vale? Entonces, por ahí, tranquilo el que estaba preguntando, los que estáis preguntando, y es que vi un tuit solamente, pero luego se hizo una cosa de esas que... un hilo de esos, ¿no? Pero vamos, que no va a haber problema de ningún tipo en ese sentido. Estamos llevando animales ya todos los días, ¿vale? Hay muchos animales que nos estoy enseñando para... Pues para cuando estemos allí, si estamos dando vueltas y tal, pues enseñaros animales. Hay muchísimos animales, ya os digo, nosotros a nivel refugio hemos recogido más de 200 animales de gente, de gente. Luego teníamos otros animales por ahí, hay animales que habéis visto, otros que no, que están yendo todos para allá. Obviamente los grandes, estoy esperando a que esté todo, todo, todo bien montado para hacer la última movida, el movimiento de las capibaras, tal y cual. Chispas y salchichón, de momento, no se mueven hasta que estén llenos hasta arriba los depósitos de agua y los canales, ¿vale? Pero yo supongo que en un mes, un mes y medio, van a estar hasta arriba, porque ya empieza a llover. Pero vamos a esperar hasta que esté lleno de agua, ¿vale? El resto no hay problema, porque hay agua allá, hay agua para beber y para... Pero no hay suficiente agua como para llevar a chispas y salchichón y que estén ahí, que estén felices y que estén tranquilos. Si no tienen agua, van a estar enredando por todos lados y es una movida. Pero ya está todo terminado, está terminada la entrada, el gate, lo que es el portón. Nos hemos pasado toda la semana revisando que no haya agujeritos, que no haya problemitas, ¿vale? Y la verdad es que está bien, porque obviamente el portón no tiene electricidad, pero hemos mirado que no puedan entrar por ningún sitio a esa zona, que es la entrada. Y ya es seguir esta semana en cuanto tengamos el satélite. Yo creo que entre mañana y pasado, pues seré capaz ya de pillar, porque es que hay que pillar los satélites uno a uno. Es que es un prototipo, entonces, bueno, como es el primero que hay en Tailandia y no hay una cosa que pongas automático, pues bueno, vas de uno en uno y lleva tiempo, ¿vale? Pero yo creo que mañana o el lunes ya está funcionando el Internet, cosa que es espectacular, ¿vale? Es una cosa que es espectacular poder tener Internet allí. Y ya os digo, yo creo que ya el miércoles me muevo allí de lleno para estar allí con los bichos, pues porque al principio yo creo que las dos primeras semanas voy a tener que estar allí todo el día. Luego por las noches, alguna noche me vendré para Bangkok, estaré por la mañana aquí, luego iré para allá, Yuji irá para allá algún día, yo me quedaré aquí. Vamos a intentar combinarlo de alguna manera para que uno de los dos esté allí ahora en las primeras semanas y yo voy a estar allí de todas formas casi todo el rato, ¿vale? Y bueno, como Yuji se quiere construir una casita pegado a la tierra, pues estará entretenida por ahí. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas que estáis preguntando? Si va a haber felinos, tal, no va a haber animales, no va a haber depredadores, ¿vale? Es un sitio donde no va a haber depredadores. Depredadores en el sentido de, a ver, las nutrias son depredadoras, obviamente, todo lo que sea pequeño va a intentar comérselo. Y hay animales porque tienen, pues ya sabéis, los emus, tal, igual, pero no va a haber felinos y no va a haber animales que coman otros animales en plan cazar, ¿vale? Obviamente hay búhitos, los chiquititos, no va a haber búhos grandes, no va a haber serpientes, ¿de acuerdo? La serpiente la vamos a seguir relocalizando en la selva porque son autóctonas. Todos los animales que sean autóctonos van a seguir siendo relocalizados en la selva a no ser que tengan un problema, que no puedan, pues, como el Milano, que hay que buscarle un sitio que al final la gente esta, pues, dice que no, que no se lo lleva, pues, porque está hecho un asco, ¿vale? Pero bueno, lo voy a poner todo bonito a ver si dentro de un tiempo lo quieren y si no, bueno, pues, ahí lo pondremos el Milano enfrente de mi oficina y que camine por allí y tal. Pero, pero la historia de hacer este santuario es para los animales que no pueden quedar en libertad. Hay muchísimos animales foráneos, animales que no pertenecen a esta zona del mundo que no se pueden devolver a Sudamérica o a África o a otros países de Asia o Europa y esos animales son los que vamos a incentivar para que se queden aquí, ¿vale? Hay animales tailandeses que ya no se pueden soltar, obviamente, casos como, por ejemplo, Pikachu que se crió en una familia o en una jaula, en una casa grande obviamente es australiano pero, por ejemplo, hay animales que se han criado en una jaula como los, no sé, los Slow Lories que no tienen dientes, ¿vale? que los utilizan para hacer fotos y tal y cual pues obviamente esos no se pueden soltar ¿por qué? porque no se pueden defender en la selva esos irán para el santuario pero Slow Lories que tienen los dientes que han aprendido a moverse, a comer, a tal y cual pues obviamente van a la selva, ¿vale? Entonces habrá algún animal de aquí alguno pero no muchos, ¿vale? Sobre todo van a ser animales extranjeros y animales que no se puedan valer de una manera perfecta para soltarlos en la selva ¿vale? Que hay un búho que tiene un ojo bueno, pues allá se va ¿entendéis? Pero básicamente es eso el sitio está hecho para para que animales puedan vivir tranquilos y felices ¿ok? y no animales de aquí de Tailandia porque obviamente esos animales tienen que vivir en la selva nosotros lo que vamos a intentar crear es un ecosistema de diferentes tipos de animales y plantas y tal que pues que puedan vivir todos tranquilamente y sin problemas y obviamente pues habrá los buitos que cazaran un reptil o un ratón o un jerbo o lo que sea pero no va a haber depredadores grandes ¿ok? o ha habido un caso de un sitio que han pillado aquí una especie no sé si era narco o no sé qué era que entraron en la casa para registros y tal y cual no estaba nadie ya se habían ido y encontraron un ciervo una cierva japonesa es un ciervo un ciervo japonés es que se llama muerta con un bebé casi muerto entonces lo tiene en uno de los refugios y me comentaron si nos lo podíamos llevar para allá pues nos lo llevamos para allá entonces va a haber muchos de esos casos de centros de refugios que están abarrotados de animales que están que no dan más y que vamos a ayudar en ese sentido porque a mí me han ayudado este último año con un montón de animales que nos traían y que yo no podía dar abasto ¿vale? entonces ahora estamos recogiendo muchos animales para soltarlos y obviamente pues si te piden ayuda para que metas ahí los bichos que sean pues ayuda si ya está porque a mí me da igual o sea de momento hay 25 hectáreas que se pueden ampliar y no hay problema ¿vale? así que nada para los miembros ya el pues esta semana ya porque yo creo que mañana ya estará mañana el lunes está funcionando el satélite ya empiezo con los directos chavales será horas intempestivas a lo mejor para vosotros pero bueno voy a seguir haciendo directos los coloco ahí para los miembros y para el resto pues voy a seguir haciendo vídeos obviamente que yo entiendo que mucha gente va a decir joe yo no puedo pagar pues coño y yo no pude salir con Madonna cuando tenía 20 años y aquí estoy ¿me entendéis? pero bueno yo voy a seguir poniendo vídeos todos los días ¿vale? y obviamente pues los directos los voy a hacer para los miembros pues porque de agua hay que vivir ¿no? y en estos momentos pues es así así que nada chavales el vídeo de hoy mañana veréis porque hemos soltado he soltado esta tarde varios de los búhitos que habían venido que ya estaban volando y tal y es gracioso pues los he soltado me he quedado por eso que estoy haciendo el vídeo tarde me he quedado hasta que oscureciera y he puesto ahí unos gusanos y de repente he visto todos los puñeteros búhos ahí que venían como locos habían desaparecido y de repente cuando puse los gusanos empezaron a aparecer otra vez que mola chavales mola ese sitio va a molar así que nada yo creo que está aclarado todo y ya está venga mañana un vídeo más entretenido yo creo esto para mucha gente es un coñazo venga buenas noches o buenas tardes o lo que sea buenos días gracias